Un colombiano que nació sin piernas ni brazos se las ingenió para elaborar un proyecto que integra personas con discapacidad en el transporte público de México. Dinora Flores tiene la historia de Rafael Reyes de 34 años, un chofer de Uber que disfruta cada una de las situaciones que se viven a diario en las calles de la capital mexicana. Rafael Reyes es un hombre de un gran corazón, colombiano de nacimiento e ingeniero de profesión, que a pesar de haber nacido con una discapacidad, no fue un impedimento para dejar de soñar. Yo creo que todos los días son el día más feliz de mi vida. Rafael no tiene manos ni pies y actualmente es dueño de su propia empresa y da conferencias para personas con discapacidad. Además, Rafael en sus tiempos libres es chofer de Uber en donde disfruta de manejar y platicar con la gente. Me levanto, trabajo, trabajo en mi empresa de las adaptaciones. Yo hago adaptaciones de todo tipo, juguetes, las adaptaciones de carros, cocinas, escuelas, útiles escolares. Cualquier cosa la adapto para personas con discapacidad. Entonces, eso hago un rato en el día. También soy músico, entonces, de pronto, en algún momentito que tenga libre, me pongo a tocar y después ya salgo a Uberar un rato. Para este hombre no ha sido fácil vivir en la ciudad de México, ya que no cuenta con suficientes adaptaciones para la gente con discapacidad. Yo me muevo en transporte público, en metro, en lo que sea, pero el problema es cuando llueve. Cuando llueve, para subir las escaleras del metro, de los peceros o de los camiones, tengo que bajarme de la patineta y entonces sentarme en los escalones. Y esos escalones están mojados, entonces yo me mojo. Rafael no tiene límites. Su gran sueño es darle trabajo a las personas con discapacidad en México. El cielo es el límite, entonces vamos al espacio. Realmente no hay límite que tenga al ser humano. 31 adultos de cada 100 habitantes cuentan con alguna discapacidad. Rafael es uno de ellos. Sin embargo, uno como pasajero se siente tan seguro como cualquier otra persona. En la ciudad de México, Dinora Flores, Univisión.